¡Hola amigos! Soy Yendipindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título, hablaremos de los diferentes estilos de cuerpo y también sabremos cuál pantalón te favorece más o menos dependiendo de éste. Así que si te interesa este video, no te vayas. Estos son los diferentes tipos de figuras. Tenemos el círculo, el triángulo, el rectángulo, el reloj de arena y el triángulo invertido. Para los pantalones entallados les favorecen muchísimo a las personas con figuras rectángulo, reloj de arena y triángulo. Estos pantalones alargarán tus piernas y acentuarán tu cadera. Los pantalones holgados les favorecen muchísimo a las figuras con triángulo invertido, rectángulo y reloj de arena. Estos pantalones disimularán la cadera angosta y resaltará la cintura. Son súper, súper buenos para ocultar defectos de las piernas. Pero por el contrario no les favorecen a las figuras de círculo y triángulo, ya que estos pantalones te quitarán altura. Para los pantalones sin delgados les favorecen a casi todas las figuras exceptuando el rectángulo. Estos pantalones son súper buenos ya que ocultan los filitos que podamos tener de más. Pero por el contrario no se recomienda para las chicas de figuras muy espertas ya que resaltan aún más su delgadez. Para los pantalones de cintura alta les favorecen mucho a las siguientes figuras, rectángulo, círculo y reloj de arena. Ya que alarga las piernas y encoge la cintura. Pero para las figuras de triángulo y triángulo invertido no son tan buenos porque reduce la estatura. Para los pantalones con cintura clásica les favorecen mucho a las figuras de triángulo, círculo y reloj de arena. Pero si tienes alguna de estas figuras como rectángulo o triángulo invertido evita usar este tipo de pantalones ya que vuelve tu cintura poco llamativa. Para los pantalones con cintura baja les favorecen mucho a las figuras de rectángulo, triángulo invertido y reloj de arena. Ya que acentúa la cintura y alarga el torso. Pero si tienes alguna de estas figuras como círculo y triángulo evita usar estos pantalones de cintura baja ya que te cortará las piernas y resaltará las desventajas de la cintura. Para los pantalones estrechos le va muy bien a las figuras de triángulo invertido, rectángulo y reloj de arena. Ya que esto resalta la cintura y hace ver tu cadera más redondeada. Pero no es recomendado para las chicas con formas voluminosas. Para los pantalones rectos le va muy bien a casi todos los tipos de figuras exceptuando el triángulo. Este tipo de pantalón oculta las pantorrillas robustas y disimula los defectos de las piernas. No es recomendado para las chicas muy muy delgadas. Para los pantalones acampanados desde la rodilla le va muy bien a las figuras de triángulo invertido, círculo y reloj de arena. Ya que hace que la figura sea más proporcional. Pero esto no es nada recomendado para las chicas con estatura muy muy bajita. Para los pantalones largos clásicos le va muy bien a todos los tipos de figuras. Ya que hace que tu figura sea proporcional. Los pantalones que son hasta la mitad del tacón le va muy bien a casi todas las figuras exceptuando el rectángulo. Este tipo de pantalón alarga las piernas y reduce el volumen de la cadera. Para los pantalones con largos 7 o 8 le va muy bien al rectángulo y reloj de arena. Ya que resalta la belleza de los tobillos. Pero evita usarlos con zapatos que tengan correas en el tobillo o cualquier cosita. Porque no será el mismo efecto. Dime en los comentarios cuál es tu tipo de figura. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Suscribirse que abajo si no lo han hecho. Y que si les guste este video denle like. Por último quiero enviarles un gran beso y un abrazo a estas personas quienes compartieron mi último video en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye. Antes de que me digan algo si estoy vestida exactamente igual que el video de preguntas y respuestas porque lo grabé el mismo día. El día de hoy como habrán podido denle... De tu... Ese... Y sabremos también... Bueno amigos... A ti os gusta. Adiós. 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 Adiós.